Y con la presencia de representantes sindicales de más de 25 países, se realizó en AEBU un acto contra las medidas adoptadas por el presidente argentino Javier Milei. Hugo Godoy, que es secretario general de la Central de Trabajadores en Argentina, indicó que no la están pasando bien. La verdad es que no la estamos pasando bien en la Argentina. Hay miles de despidos promovidos por el gobierno, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y un aceleradísimo deterioro de los ingresos de los sectores de los trabajadores formales, de los jubilados, pero también de los trabajadores de la economía popular y de los programas sociales que lo atendían, hasta el punto de que hoy en la Argentina ha crecido el hambre. Estábamos en 4 millones y medio de habitantes hoy en noviembre del año pasado. Y en 3 meses hemos pasado a 6 millones y medio de personas por debajo de la línea de la indigencia. Y el gobierno ha cortado todo el abastecimiento de víveres secos y víveres frescos a comedores y merenderos y a comedores escolares que se paliaban en la lucha cotidiana en los barrios el enfrentamiento contra el hambre. Estamos enfrentando un proceso difícil, duro, porque estos despidos del sector público también se dan en la actividad privada. También hay muchos trabajadores y trabajadoras en la actividad privada, la suspensión de obras públicas y otras significado mucha pérdida de puestos de trabajo. Así que estamos discutiendo un plan de acción conjunto en las centrales sindicales de Argentina.